y tiene que meter su zip code y ahí nomás y no quieres que diga el sábado cambia en el teléfono no sea tampoco pesadito tiene que verlo los dos el VIP así lo ven los dos oye Pico, pero como vas a estar este fin de semana en Descarga que se pone buenísimo siempre tiene muchos artistas invitados si, si, este domingo va a ser muy bueno porque Descarga tiene a la Dominicana Sohany también tenemos al Joey Montana el panameño DJ J Rhythm entonces todo empieza a las 6 de la tarde y lo mejor de todos es que Descarga y lo mejor de todos es que Descarga